Música Bienvenidos a una nueva edición del Cabildo Informa, el boletín de noticias semanal que les acerca toda la actividad de la Corporación Insular. Comenzamos con el anuncio de la nueva edición de Barrios por el Empleo, Juntos Más Fuertes. El exitoso Proyecto Integral de Empleo vuelve a repetirse este año con más recursos. 9,6 millones de euros se destinarán este año para el Área de Educación, que desarrollará diferentes iniciativas relacionadas con becas, innovación y la reducción de la brecha digital. De Gueste acogerá un año más el Festival del Patudo Canario y los Vinos de Tenerife, un evento gastronómico de productos locales que tendrá lugar del 16 al 18 de marzo. Y asistiremos al rodaje de una película alemana que ha elegido Tenerife para ambientar una comedia en la que dos familias tienen que compartir casa durante sus vacaciones. Cuarta edición de Barrios por el Empleo, Juntos Más Fuertes. Este exitoso Proyecto Integral en materia de empleo vuelve a repetirse este año con más recursos. El proyecto empezó con 25.000 euros hace cuatro años y ahora ya tiene dos millones y medio de euros, gracias sobre todo a la confianza que tenemos en que está funcionando. Es un trabajo ilusionante que nos anima a seguir y a continuar logrando objetivos por aquellas personas que realmente más lo necesitan y que siguen esperando que nosotros tengamos una respuesta. Este programa, diseñado con el objetivo de generar oportunidades laborales para las personas con más dificultades para acceder a un puesto de trabajo, contará en esta ocasión con 2,5 millones de euros. Debemos crear formación que sea profesionalizante, formación cercana a lo que solicitan las empresas y crear perfiles y dar formación a estas personas desempleadas para que puedan ocupar esas profesiones. Lo que nos permite este proyecto es acordar en tiempo real con esa empresa qué necesidades tiene y a partir de ahí hacer de un puente real entre esa empresa y el colectivo de personas vulnerables que no tiene trabajo. Los datos avalan el éxito de esta iniciativa que se puso en marcha en 2015 con un porcentaje de inserción laboral superior al 50% y que ha permitido que 2.100 personas accedan a un empleo. La Asamblea General de la Federación Canaria de Islas, la FECAE, y los presidentes de los cabildos se reunieron en Tenerife para acordar remitir al Gobierno de Canarias la solicitud de modificación de los porcentajes de participación en el bloque de financiación canario con el fin de integrar los recursos dejados de percibir por el Estado en concepto de compensación por la supresión del ICTE. Lo que hemos tratado es la incorporación de la devolución del ICTE que supone en torno a 100 millones de euros al año que hoy por hoy se hace efectivo pero no está incluido en los criterios de reparto y lo que vamos a elevar al Gobierno es una propuesta para que cabildos y ayuntamientos participemos en un porcentaje del 65%. La idea es que puedan entrar en vigor para el presupuesto de 2019. Hola, desde la Estrategia Tenerife 2030 entendemos la educación como un proceso integral que sobrepasa la escuela cubriendo todas las etapas de la vida y que nos implica a todos y a todas. Queremos para hoy y para el futuro una sociedad igualitaria, creativa, lectora, sostenible, solidaria y bilingüe. 9,6 millones de euros este año para el área de educación que se invertirán en diferentes iniciativas relacionadas con becas, lectura y escritura, huertos escolares, innovación educativa, convivencia escolar, brecha digital, refuerzo de matemáticas y apoyo educativo a la actividad docente. Acciones que tienen que ver con igualdad, con medio ambiente, con consumo responsable, con seguridad vial, con museos, con la actividad cultural, con la propia actividad educativa, como no podía ser de otra manera. Entre las novedades para el presente año se encuentran los Centros Tenerife 2030, la iniciativa Proyecta Mates y la Bienal de Educación. Vemos que la educación es el elemento clave para mejorar y hacer progresar a las sociedades porque ayuda a capacitar mejor a lo esencial de las sociedades, que son los individuos que la componen. Unas acciones en materia educativa que beneficiarán a más de 120.000 jóvenes este año. ¿No te parece extraordinario que los jóvenes tengan oportunidades? ¿Y las jóvenes? Sí, las jóvenes, los adolescentes, los niños y las niñas tengan oportunidades, como tú, cuando te fuiste hace cuatro meses a Liverpool. A Dublín. Bueno, pues ahí. Continuamos hablando de educación entre los jóvenes porque el presidente del Cabildo y el director insular de educación han visitado el Colegio Luther King de San Miguel de Abona para llevar a cabo un encuentro con los estudiantes. Yo creo que hay una conciencia interesante que percibimos en todos los encuentros, que es que hay un aspecto social, colectivo, de que pertenecemos a una comunidad y esto solo puede abordarse desde un pensamiento colectivo. Y eso se ve en lo que los jóvenes plantean. Yo creo que es muy interesante. Estos alumnos han preparado un proyecto sobre la Estrategia Tenerife 2030 para exponerla a la comunidad educativa a nivel nacional. Se tiene una idea muy equivocada del gobierno y sobre todo porque de esta manera podemos aprender muy bien cómo será el futuro de nuestra isla. Pero tú les transmites tus dudas, les preguntas y ellos te explican por qué realmente eso no se está llevando a cabo o cuáles son las provisiones para la sociedad canaria de cómo va a ser en un futuro. Una muestra más del compromiso de los jóvenes por ser partícipes de la construcción de un futuro mejor para la isla. Mejora de la red norte de TITSA a través de la participación ciudadana. Es la primera vez que hacemos este proceso donde para mejorar la red de transporte público estamos también teniendo en cuenta a través de la participación ciudadana la opinión no solo del usuario sino del conjunto del ciudadano del norte de la isla. Para ello se ha iniciado recientemente una consulta ciudadana a través de la plataforma Hate Tenerife donde se pueden realizar las aportaciones que se consideren oportunas. Además es muy fácil registrarse en esta plataforma y hacer ese llamamiento a las personas, sobre todo las del norte, que no se han registrado que lo hagan. Muy importante puesto que significa la primera vez que se va a abordar la reestructuración del conjunto del transporte público en el área norte de la isla de Tenerife. Estamos hablando de un ámbito de 13 municipios desde La Matanza hasta Buenavista. Paralelamente se están llevando a cabo otras iniciativas para mejorar este servicio público como la reducción de las tarifas a primera hora de la mañana y la mejora de las paradas. Visitadas obras de mejora del espacio turístico por valor de más de 12 millones de euros. Es la inversión de golpe que hemos aprobado más importante de la última década sin duda y que creo que va a suponer un gran avance en zonas turísticas que son claves para nosotros. Las inversiones se destinarán no solo a revalorizar el entorno y revitalizar los comercios de la zona, sino también mejorar zonas urbanas de importante tránsito turístico. Vamos a ampliar la zona comercial que se ha peatronizado, se han ensanchado las aceras en la zona de centro comercial del Duque, ahí ya hemos actuado. Vamos a continuar con esa actuación en las calles aledañas y para culminar también en Adeje, el barranco que se corta en la zona de la playa de la Enramada, vamos a conseguir crear una pasarela que sortee ese barranco. La estrategia del Cabildo es impulsar este tipo de actuaciones vinculadas al ámbito turístico porque repercuten de manera muy visible en la mejora de la imagen que los visitantes perciben del destino. El Cabildo está haciendo un esfuerzo económico importante para mejorar las vías que conectan con el Parque Nacional del Teide, que son las más frecuentadas de toda la isla, no solo por los turistas, sino también por los visitantes locales. También son utilizadas por ciclistas, que ven en ellas el lugar idóneo para realizar su preparación de cara a competiciones, en ocasiones del más alto nivel. Los trabajos de mejora de la subida por Chío y por La Esperanza ya han concluido y actualmente se está actuando en la vía que conecta la Orotava con el Teide, con una inversión de 4,8 millones de euros. Tenerife Moda y la Cámara Franco Española de Comercio e Industria han suscrito un convenio de colaboración que permitirá desarrollar acciones conjuntas en 85 países, con el objetivo de impulsar el desarrollo del sector textil. Este convenio se firma desde el sector textil para poder darle visibilidad, para poder abrir mercados nuevos, para poder abrir mercados emergentes. La Cámara Franco Española tiene 120 delegaciones en todo el mundo y cuenta en la actualidad con 600 empresas asociadas. Lo que vamos a hacer es implementar y definir una serie de acciones para acompañar a empresas del sector textil de la Asociación Nueva Tenerfeña para que den a conocer sus productos en Francia. Empezaremos a buscar un plan de trabajo y yo deseo muchísimos éxitos, que creo que lo vamos a tener. Mediante este acuerdo, ambas entidades podrán promover la promoción sectorial entre sus socios y dar a conocer las actividades a través de sus respectivos canales de comunicación. Tercer Festival del Patudo Canario y los Vinos de Tenerife, un evento gastronómico que tendrá lugar en el municipio de Tegueste del 16 al 18 de marzo. Se dan todos los ingredientes adecuados, tenemos un buen producto, tenemos buenos cocineros, tenemos el lugar adecuado en este caso que es el mercadillo del agricultor de Tegueste. En definitiva, el consumir productos de Canarias tiene múltiples beneficios desde el punto de vista de la diversificación económica, tiene múltiples beneficios desde la generación de empleo, de la conservación del paisaje. El festival representa una forma diferente de poner en valor este producto, en una apuesta clara por el atún de Canarias y los vinos de Tenerife. Recalcar que somos el único festival gastronómico que existe, con una oferta bastante cuidada, no solamente en las elaboraciones, en la materia prima por supuesto, sino también en las presentaciones. El mercadillo del agricultor de Tegueste será el escenario principal en el que se desarrollarán las diferentes actividades dirigidas tanto a los profesionales de la hostelería como a los aficionados o al público en general. Es apuesta por el patudo canario, es apuesta en ese marco incondicional que es el mercadillo del agricultor y artesano de Tegueste. Entre las actividades programadas, demostraciones culinarias, clases magistrales, catas y jornadas gastronómicas. El cabildo lamenta el fallecimiento del físico Stephen Hawking, visitante ilustre de la isla. Stephen Hawking visitó Tenerife en dos ocasiones en el marco del Starmus Festival. Acudió al Museo de la Naturaleza y el Hombre en 2014, cuando se le entregó el título de Hijo Ilustre de la Isla. Un año más tarde, realizó una visita al Museo de la Ciencia y el Cosmos, en donde mostró especial interés por el módulo del agujero negro. Nos ha dejado un gran científico y todo un ejemplo de superación a través de la inteligencia. Ópera de Tenerife y el Instituto Universitario de Estudio de las Mujeres presentaron Primavera Violeta, un programa que pretende educar en valores de igualdad a través de la cultura. Primavera Violeta tiene como objetivo explorar todas las coordenadas culturales, sociales, filosóficas, científicas, literarias del siglo XIX. Se ve un siglo tremendamente apasionante, pero donde encontramos las claves de lo que llamamos la construcción cultural de lo femenino. El programa tiene como eje vertebrador la ópera La Traviata, que será representada en el Paraninfo de la Universidad de La Laguna y en Garachico. Hay que empezar a buscar los valores, estos valores de igualdad que son absolutamente necesarios en esta sociedad para poder hacer un reflejo. Y para eso tenemos que también irnos al pasado, mirar desde el pasado para ser este presente y construir un futuro. El programa contará también con un ciclo de conferencias que se impartirán en diferentes sedes entre el 5 de abril y el 28 de mayo. Tenerife acoge durante un mes el rodaje de la película alemana para televisión Vacaciones con Amigos. Es una historia de dos familias que van de vacaciones a Tenerife para una recuperación. Tienen que quedarse en la misma casa y viven las historias, viven algunas diferencias y viven al final unas vacaciones fantásticas en Tenerife. Se trata de una producción de 90 minutos que cuenta con el apoyo del Cabildo a través de Turismo de Tenerife y su Field Commission. Para nosotros es, como digo, la cuadratura del círculo el que esta película se arruede de esta manera pretendiendo hacer unas vacaciones en Tenerife que la va a emitir una cadena muy importante alemana. Se espera una audiencia de 6 millones de espectadores. Para la producción de la película se ha contratado un equipo técnico de 50 personas y un centenar de extras locales. Nosotros también somos miembros del Tenerife y Film Commission y la relación es fantástica. Sin la ayuda de ellos no podemos hacer muchas cosas. Por el cine nos despedimos. Gracias por su atención una vez más y nos volvemos a encontrar en una nueva edición del Cabildo Informa. ¡Gracias!